No me vayas a grabar, no me vayas a grabar. ¿Por qué? Porque tú vas a grabar la cara de la persona y... ¿Y qué no voy a grabar? La Fiscalía General de la Nación abrió investigación para determinar quiénes participaron en el hinchamiento de un hombre señalado de abusar sexualmente de una niña de 10 años en el barrio Galán de Valledupar. La Dirección Seccional Cesar de la Fiscalía General de la Nación ha iniciado de oficio una investigación por el presunto delito de homicidio pretendencional del cual resultara víctima el señor Nelson David Pérez quien el pasado 7 de agosto de 2022 fue objeto de linchamiento por parte de una comunidad quien los indicaba de la presunta violación o ataque sexual en contra de una menor de 10 años de edad de nacionalidad venezolana. En este caso nos encontramos recaudando elementos materiales probatorios con el fin de determinar cuáles fueron las personas que participaron en esta golpiza y cuya acción al parecer produjo la muerte de esta persona debido a las severas lesiones que se produjeron en su cuerpo. Este caso en particular denota una reacción social informal que por supuesto es penalizada por nuestro Código Penal y que encuadra como ya hemos referenciado en el delito de homicidio pretendencional toda vez que en un principio se intenta causar un daño menor con los golpes pero se produce un resultado mayor ya conocido que se refiere a la muerte de esta persona en las circunstancias ya de querida. ¡Ustedes deberían de estar en otro pedagógico! ¡Ustedes deberían de estar en otro pedagógico! ¡Vamos a Juliánolo! 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 manda por ser violador. Ese me hay que matar, hombre. Él lo manda por ser violador. ¿Te gustaría que te violaran una hija de tu hija? Sí, sí o no. La plan es ese. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CJJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.